Música Que cuentan, que hacen, que inventan Ya ando por la calle, como pueden ver, ya es más o menos como las 2 o las 3 de la tarde En la mañana no le grabé nada de las cosas que estuve haciendo porque eso aún no se lo quiero mostrar Ahora estoy yendo aquí donde un cerrajero porque quiero sacar unas copias de las llaves Y eso andamos haciendo el día de hoy, sacando copias de algunas llaves que necesito Esta aquí es la tiendecita donde voy a entrar a hacer las copias de las llaves Estoy esperando porque el señor está atendiendo a esas 2 personas Aquí también reparan zapatos y carteras Y también en el buzón donde te envían las cartas y los paquetes También te le ponen los nombres Ya terminé de hacer las copias y le quiero mostrar algo que me llamó muchísimo la atención Pero eso se lo voy a mostrar cuando la encuentre Porque las cosas que les quiero mostrar están en algunos puntos estratégicos Vamos a ver, lo que voy a hacer es que no voy a coger el tren Sino que me voy a ir más o menos caminando hasta la casa Sino que me voy a ir más o menos caminando hasta la casa La chica que acaban de ver, eso es lo que les quería mostrar Muchas de estas personas vienen en casa, no son pobres y algunos de ellos no quieren trabajar Y lo que se dedican es a pedir en las calles Antes señores de yo darle una información o decirle algo Yo pregunto y me informo Según tengo entendido, estas personas pueden llegar a ser en un día entre 300 o 350 dólares Y así sucesivamente También muchos de ellos viven en la calle por gusto Estuve viendo unos lugares donde el gobierno le proporciona Por ejemplo, a las personas que consumen heroína Le proporcionan como un espacio y iringuillas limpias para poder inyectarse O sea, para que no la compartan con otras personas Eso lo vi la otra semana Pero es algo que no grabé porque es algo muy peligroso Y creo que son cosas que no debo mostrar Señora, hay muchísimas cosas que me gustaría compartirle Pero hay cosas que tengo que tener muchísimo cuidado Al hablar de ella y también al compartirle Aquí lo que le decía, la chica es súper joven pidiendo dinero en la calle Y se encuentra conversando con un señor Aquí pueden verlo, no se ve mucho porque estoy un poco lejos Y así, aquí hay muchas personas que hacen eso Y según me estuvo diciendo la señora Donde me estoy quedando es como si fuera un grupo Es como si fuera un grupo de personas en especial Que hacen eso en toda la ciudad Así que seguimos caminando Ya por aquí Y es otro día Y el día de hoy me quise sentar un momentito con ustedes A compartirles algo Las personas que me siguen desde mi otro canal Saben que mi gran complejo es mi cabello A mí no me gusta mi cabello afro ¿Por qué no me gusta? Porque yo he crecido en una cultura Donde a las niñas se les enseña Que si no llevas el pelo liso Si no te alisas desde los 13 o los 14 años No eres linda Es algo que todavía tengo en mi cabeza Que no se cambia de la noche a la mañana Pero que quiero como aprender a sobrellevar Las personas que me conocen también desde el otro canal Saben que a los primeros tiempos que llegué aquí en Suiza Creo que fue el primer año Me hice la transición que fue el gran corte Tenía después de dos años Un pajón así bien grande Y me volví a alisar Y a ponerme en las extensiones Yo a las 10 de la mañana Hoy jueves Tengo una cita Para hacerme un cambio de imagen ¿Por qué decidí hacerme este cambio de imagen? Pero no va a ser simplemente como cortico No, va a ser un cambio de imagen un poco drástico Donde tengo las extensiones Simplemente ahí tengo cabello En la parte de atrás tengo muy poco Y aquí a los lados tengo los hoyos Aparte de que necesito economizar Y también ahorrar Ponerme las extensiones Y estarme las retocando Me cuesta entre 200 a 150 francos Y es un lujo que ahora mismo No me puedo dar Entonces decidí cortarme el cabello Y dejarme el pelo es natural Para mí es un poco difícil Porque tengo mucho complejo Yo mi amor sin la fuerza de Sansón Que son mi melena No me siento bella Voy a ver Cómo batallar con este proceso Pero yo sé que lo hice una vez Y que puedo volver a hacerlo Yo sé que voy a recibir Muchísimas críticas Tanto positivas Tanto negativas Pero igual Es una decisión que yo tomé Quiero llevar mi pelo natural Cuando lo tenía natural Hace un año atrás Me gustaba Pero no sabía Cómo manejarlo Cómo llevarlo Pero aquí he encontrado Un salón De una chica dominicana Que me dice Que ella me lo puede Rizar Y me lo acomodando Cuando yo empiece A llevar el pelo natural Como yo no sé hacerlo Yo le pago su dinero Y ella me ayuda Para verme un poco más Presentable No tenerlo descuidado Como lo tenía Anteriormente Hace dos años atrás Vamos a ser sincera Hace dos años atrás Tenía el pelo natural Muy descuidado Y me dio un color Fatal Que yo no sé Dónde tenía la cabeza En ese momento ¿Qué le puedo decir? Estoy asustada Estoy nerviosa Para mí es un paso Muy, muy fuerte Porque para mí El pelo es Muy, muy importante Ustedes no tienen Una idea Pero nada ¿Quién dijo miedo? Yo lo hice una vez Y sé que puedo Volver a hacerlo Yo sé que sí Nada que más le puedo decir Eso es lo que le quería contar Así que nada Vámonos A hacer ese gran cambio Y a ver qué tal Olvidé mencionarle Que mi cabello Está muy destruido Está muy quemado Por la plancha Porque me paso La plancha Toda la semana Para que mi textura De cabello Esté al mismo nivel De la textura De mis extensiones Que es un pelo 100% humano Específicamente Hindu Mi pelo está quemado Por el de rizado Mi pelo Aunque se ve crespo Y mujer seco Es muy fino Señores Y de nada Se rompe Y no aguanta De rizado Y es algo Que necesito Si quiero un pelo sano Si quiero que mi cabello Natural Me crezca Súper sano Y súper bonito Tengo que Hacerme este corte Así que vamos a ver Ya cállate Y vete Así que vamos a ver Cómo me queda Ya estoy en la calle Mis amores Que voy rumbo Al matadero Allá viene mi amor Mi auto Personalizado Mi montura Mía De mi propiedad Este transporte Mi amor Es súper puntual Eso me gusta Y ahí están haciendo Un training Para los bomberos Creo que son Los principiantes Estuve viendo Que más atrás Está el camión De los bomberos Así Mírenlo ahí Donde Donde están Bueno Digo que el training Es para los principiantes Porque alcancé a ver Que en el grupo Hay bastantes Jovencitos Que creo que Están Empezando ahora Esto que está aquí Que les estoy mostrando Es un radar Para la velocidad Si usted pasó A más velocidad De lo que está Marcado en la calle Usted sabe que Esa foto En rojo De una vez Esto es de lo que Son movibles Hoy puede estar En este lugar Y mañana En otro Así que si Pasó El límite de velocidad Que dice en esta calle Mi amor Su multa va 100% Ya estoy aquí Frente A la peluquería Señora Que tienen su billar A cuarta Y aún está cerrada El muchacho me dijo Que podía venir el jueves A las 10 de la mañana O sea Hoy jueves Son las 10 y 2 Y ya estoy aquí Mi amor Frente a la puerta Un dato Muy curioso Sobre mí Señora Yo soy muy puntual Desde antes de venir A Suiza Yo tengo eso de costumbre Que yo soy muy Muy puntual Ya estamos aquí Señora Se me está saliendo El corazón Por la boca Señora La verdad Es mal ver Mejor yo Como está Va a quedar Eso sí Espero que sí Queda mejor Porque estoy ya Tranquila Tengo el agua Alante Contra atrás Aquí tengo un hoyo Muy malo Sí dale No te preocupes Sabes que tú necesitas eso Sabes que el pelo está tuyo Está muy quemado Está totado Mira ש No te preocupes No te preocupes Ay Dios mío, parece un pollo Está muy maltratado, pero Si te lo dejas así, hija, hay una Atacar, va a la cara La fuerte que tengo para el boca Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Señores, así fue como quedó El muchacho me estuvo poniendo un poco de gel arriba Solamente le puedo decir que nada ni nadie, mi amor Me va a bajar el autoestima con este cambio Mi amor, me encanta Quedé fabulosa, fabulosa, fabulosisísima Y tengo que venir cada semana a darme el corte para mantener Esto es lo que se llama corte, estas líneas Para mantener el corte de cabello en forma, mi amor Ahora es que hay raiza para rato Y con el autoestima, mi amor, a millón O sea, imparable Ahora voy a ir a H&M A comprarme unos aretes largos que necesito Y a pasar donde una muchacha que se llama Tina A hacer una cita para hacerme microblading Que son las cejas Efecto, es siempre maquillaje O sea, para siempre estar muñeca y preciosa Él me sacó las cejas Me gusta como me quedaron Pero la quiero un poco más definida Porque ahora tengo que preocuparme muchísimo Por estar siempre maquillada Y más arreglada Porque llevo el pelo bastante corto No pensé que me fuera a quedar tan corto Pero nada, a lo hecho pecho Y yo, mi amor, estoy Para aguantar este proceso Con lo mejor ánimo, mi amor Y con el mejor autoestima Cállate y camina Miren estos aretitos Que son los que voy a estar comprando Me gusta mucho esto Voy a ver si encuentro también unos más Que me gusten A ver Miren estos también Qué bonito Me voy a estar también Llevando estos De una vez me puse el arete Que estuve comprando Me lo puse de una vez Allá mismo en la mano Porque en H&M No encontré Que me gustaron Y así Me voy a comprar Una gelatina Para siempre llevar el pelo Hacia arriba Medio gris Hasta que me vaya creciendo El cabello Y vaya tomando forma El corte que quiero Llevar Así que le voy a dejar El video de hoy Hasta aquí Me voy a poner a cocinar Hacer algunas cosas A dormir un poco Porque anoche casi No dormí Pensando en el proceso Que me iba a hacer El día de hoy Gracias por llegar hasta aquí Gracias por los halagos Porque yo sé Que me van a dejar Muchos halagos Gracias por verme Por apoyarme Y tenerme paciencia Porque a veces Duro muchos días Sin subir video Pero vamos a trabajar eso Vamos a empezar A ir a los museos A conocer un poquito Más de la ciudad Ya que la próxima semana Dios mediante Tendré más movimiento Porque voy a empezar Con mis rutinas de antes Que era hacer deporte Todos los días Y como tendremos que salir A hacer deporte Estaremos viendo Un poquito más De la ciudad Así que nos vemos Mis amores Creo que en el video Del domingo O el sábado Aún no sé No me comprometo A decir Que día voy a subir video Porque en eso Soy un desastre Pero nos vemos Chao